En estas últimas horas, Filipinas mandó a llamar al embajador de China. Bueno, ¿por qué? Porque en estas últimas horas, la tensión entre China y Filipinas fue en aumento a partir de este choque o esta guerra, que no es un carnaval, una guerra de cañonazos de agua. Bueno, en una región donde China la reclama como propia, ocurrió esto. ¿Qué van a ver ahora? Ahí está, el guardacostas chino, había más de un buque guardacostas, también había buques militares, no es la primera vez que se enfrentan con los filipinos, varado, tirado en una zona baja, hay un buque filipino, ahí hay militares filipinos en esa zona que Filipina considera como propia, China también, hay militares, les decía, y los barcos le dan provisiones a esos militares. Bueno, lo que está buscando este guardacostas chino es que ese barco con mercadería, comida y lo que sea, para esos militares filipinos, no llegue. Bueno, hubo una situación de tensión, que es la que están viendo, e inmediatamente Japón, Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos advirtieron sobre la situación. Dijeron que podrían haber chocado los barcos, no es la primera vez, pero marca un conflicto que ya está en esa zona, en ese mar de la China, meridional, que evidentemente en un futuro va a generar mucho más que esto, no van a ser solo cañones de agua. No van a ser solo cañones de agua.